Hola, mi nombre es Ana y te doy la bienvenida a un nuevo video sobre complementos ideales para los tipos de cuerpo kiwi. La tipología kiwi en la que nos centraremos hoy es la soft dramática. Primero vamos a ver qué características tiene el tipo de cuerpo soft dramático porque lo mismo eres soft dramática y no lo sabes o todavía no te has decidido o también puede que tengas una amiga que tiene esta tipología y en ese caso este vídeo también es recomendable que lo veas porque como queda relativamente poco hasta navidad mira puedes empezar a prepararte ya y pensar qué regalo le puedes hacer a tu amiga soft dramática. Primero veamos qué características tiene el tipo de cuerpo soft dramático aunque sé que muchas de vosotras estáis bastante familiarizadas con las tipologías kiwi las características de cada morfología también sé que hay algunas que todavía están dudando entre dos o incluso más tipos de cuerpo. En resumen la mujer soft dramática es alta y sensual porque tiene mucho dramatismo mucha energía yang pero también algo de romanticismo de energía femenina. Esa energía yang se ve en la estructura ósea principalmente es una mujer de huesos alongados y estrechos. Esa carcasa es estrecha no ancha como en caso de la morfología natural. También por su dramatismo es alta o parece más alta de lo que es en realidad. En lo que se refiere a los rasgos faciales tiene una mandíbula afilada o cuadrada desde luego acentuada y también una nariz afilada o unos pómulos altos y acentuados. Puede tener todos estos elementos o solo algunos. Pero no nos olvidemos de que aparte de ser dramática incorpora en el título la palabra soft de donde deducimos que tiene un aporte importante de energía femenina. Pequeño, redondo, delicado, suave, mullido. Todas estas palabras componen o se reúnen en una sola palabra soft. Ese aporte de feminidad en cuanto a la mujer soft dramática se ve principalmente en las formas porque tiene pecho prominente, caderas redondas, tiene una proporción equitativa entre torso y caderas, puede tener una cintura de avispa, es decir, que tiene la deseada figura a reloj de arena por lo general. Puede ser más acentuada o menos, pero las mujeres soft dramáticas por lo general cumplen con este requisito. También lo soft, lo delicado, se ven los rasgos faciales. Tiene unos ojos grandes y expresivos, unos labios carnosos, llenos, puede tener también unas mejillas más blanditas. Esto es, en resumen, la tipología soft dramática. Si tienes un tipo de cuerpo soft dramático y quieres vestir según tu morfología, no te olvides de ver antes mi vídeo dedicado al estilo soft dramático KB. Bueno, por fin esta larga introducción se ha acabado, así que ya podemos pasar a los complementos ideales para la tipología soft dramática. Empecemos por los zapatos. Por tu estructura ósea, masculina, junk, te favorecen los zapatos de punta afilada. Los tiletos y los pumps, especialmente, son ideales para tu figura porque eres alta y también tienes un ápice de sensualidad. Así que los zapatos de tacón y de punta afilada te sientan genial. Pero si no te gustan los zapatos de tacón, no te preocupes porque hay un montón de otras opciones entre las cuales puedes elegir. Por ejemplo, los loafers y las bailarinas de punta afilada y de material más rígido, más duro, te van a sentar muy bien. De la misma manera que te sientan genial las botas mosqueteras con o sin tacón, preferiblemente con tacón para seguir esa verticalidad, esa esbeltez tan típicas de tu figura. Pero si no te gusta llevar tacón, repito, también te van a sentar bien las botas mosqueteras planas. Sé que es un calzado bastante arriesgado de llevar porque muchas mujeres tienen miedo a traspasar el límite de la sensualidad y quizás pasar accidentalmente a la zona de lo vulgar o de lo hortera. No obstante, si te gustan las botas mosqueteras, hay una manera de mantenerte en el terreno seguro. Por ejemplo, llevando unas medias más gruesas, nada transparentes, como de estilo pantis, una minifalda del mismo color que las medias y también en la parte de arriba algo más recatado, una blusa o una camisa cerrada hasta arriba o de material más rígido. Ya podemos pasar al tema de los bolsos. Los que más te favorecen son los clutch y los minodier por el romanticismo de tu silueta. Son bolsos pequeños y si tienen algún adorno, si tienen alguna joya incorporada o si tienen algún modelo especial o algo de brillo, todavía mejor. Porque como veremos más adelante al hablar sobre joyas, a ti te favorece lo brillante, te sienta muy bien algo barroco, algo con un modelo más especial. Aparte de los minodier y de los clutch, hay otros bolsos que incorporan tanto jean como jean. Por ejemplo, los bolsos frame y los bowling bag. Estos bolsos están bien estructurados, no pierden su forma, pero no tienen esos ángulos afilados que los haría totalmente dramáticos, sino que tienen bordes redondos y son ideales para una tipología soft dramática. Por último, pasemos a la bisutería y la joyería. Las joyas que mejor te sientan por tu tipología, por esta combinación entre soft y dramático, una combinación tan especial, son las joyas llamativas, sofisticadas, que destacan. Pueden tener un modelo poco común, por ejemplo, un modelo barroco, o pueden tener mucho brillo, unas piedras preciosas. Por ejemplo, un collar statement con unas piedras verde intenso, como el de Sofía Vergara, te sienta de maravilla. De hecho, ese dicho menos es más en tu caso no se aplica. Se aplica en el caso de una morfología clásica, por ejemplo. Pero cuando hablamos de soft dramático, más es más y está bien que haya más. También te favorecen las joyas con una estructura firme, clara, bien definida, pero de bordes redondos. Por ejemplo, una pulsera de estilo romano o un anillo con una piedra redonda. Ya hemos llegado al final. Este video ha sido bastante cortito y verás que todos los videos de la serie Complementos Ideales para las tipologías Kiwi van a ser bastante cortos, porque sé que nos gustan los videos largos. Y bueno, como ya sabes, me puedes escribir en cualquier momento si tienes alguna duda, sugerencia. Si me quieres preguntar algo, estoy disponible en Instagram, en Facebook, y también en este canal de YouTube. Hasta pronto, chicas y chicos. ¿Y chicos? Bueno, ¿por qué no? Espero que chicos también.